Música 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 Vamos a Que no sale Ocae muestra La gente puede vuelta la cór directly Siga, 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 siga La me coveta es bonita La que tiene quien ver es la cintura Eso Muévanlo, muévanlo, muévanlo Eso 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 Con las man Grüby Si se ve a la corte economía Con mucho sentimiento, con mucho sabor Y por supuesto con mucho sabor Sin por nada de las mujeres ¡La mujer es bonita!